El ser humano es débil. Cae como mosca fácilmente en pequeños vicios. Tentaciones que están por todas partes. Amenazantes, que nos atrapan. Hay una fórmula infalible. Lo pruebas, te gusta y repites. Hasta que se apodera de ti. ¿Serán las reacciones químicas? ¿Será la oxitocina? ¿La dopamina? Sabemos de lo que hablamos. ¿Conoces a alguien capaz de controlarse? Alguna manía hay que tener. Por eso te invitamos a cambiar tu pequeño vicio por el nuestro. También es irresistible, sí. Y además está buenísimo. Finísimas de campo frío. Ahora aún más irresistibles. ¡Gracias!